Claro, si este proceso de cambio de hábitos se orquestra desde el ego, hay muy buenas intenciones, pero desde el ego siempre vamos a pagar algún tipo de peaje, no va a ser gratis. Y entonces de repente nos sorprenderemos desechando productos ultraprocesados, comiendo más verduras, pero como es desde el ego que está gestionado este cambio de hábitos, el ego nunca tiene suficiente, el ego siempre va a querer más, el ego en el fondo nos hace sentir vacíos, incompletos, y el ego, ¿cuál es el deporte nacional del ego? El fustigamiento. Entonces al final uno dice, hostia, es que ya no sé qué hacer para no sentirme culpable, ya no sé qué hacer, qué más quieres ego, qué más quieres de mí, o sea, y ahí al final pues a veces, paradójicamente, y dejo, hey, esta persona que comía súper saludablemente acaba en un psiquiátrico, totalmente neurótico, totalmente talibanizado por su propia neurosis, en este caso, de la alimentación, con lo cual no son las consignas las que nos transmiten transforman, es desde donde se orquestan este proceso de cambio de hábitos, este proceso de implementación de la nutrición consciente, ¿no? Entonces si hay culpa es un indicador irrefutable de que nuestra motivación a la hora de realizar según qué cambios es egoica, y lo sabemos porque aparece la culpa, sería un indicador. Entonces, nuevamente, ¿estamos comiendo saludablemente? Sí, check, qué maravilla. ¿Desde dónde estamos comiendo saludablemente? Desde el ego, ¿cómo lo podemos saber? Porque hay insatisfacción, hay algún tipo de peaje. En este caso, en tu caso, aparece la culpa. Bueno, no pasa nada. Cuando estés comiendo y aparezca la culpa, ¿cuál es el juego? Aceptar la culpa. Porque de repente, claro, hay un punto en el que ya es una metaparanoya, es una metaneurosis. Joder, ¿cómo saludablemente me siento culpable? Pero luego me siento mal porque me siento culpable. No debería sentirme culpable porque estoy comiendo saludable. Entonces, hostia, y entonces ahí ya, ¿sabes? Claro, eso es otro tipo de alimento también. Cuando hablamos de un máster de alimentación consciente, no solamente es de comida de lo que se alimenta al ser humano. Te estás alimentando de pensamientos, en este caso, negativos. Con lo cual, te estás comiendo la lechuga, pero te estás comiendo negatividad. Te estás tomando cianuro. Te estás tomando cianuro con lechuga. Con lo cual, al final, cuando haces los números, no te salen las cuentas, ¿no? Por eso hemos de ser muy escépticos con nuestros procesos de cambio, de transformación, en el sentido de quién los está orquestando. Y ahí un poco, si me permites, me remito a algo más hierbas todavía, que es la filosofía Advaita, ¿no? Ahora mismo, todos los que estamos aquí, seguramente estamos identificados con el ego y, por tanto, creemos que somos el yo. Yo he decidido apuntarme a un máster de alimentación consciente y yo estoy cambiando de hábitos, yo estoy comiendo más sano y, por tanto, yo soy responsable. Y cuando yo no consigo los resultados esperados, tanto en mi forma de alimentarme como en cómo me siento, porque cómo me siento ahora emocionalmente mal, si yo estoy comiendo saludablemente, porque yo siento culpa, yo no debería sentir culpa. Entonces, cuando estamos identificados con el ego, nos creemos que somos los autores últimos de nuestro proceso de cambio de hábitos. Y fíjate que, en el fondo, la intención es muy buena, pero el viaje de la vida es ir más allá de este yo, trascender el ego, desidentificarnos de este yo ilusorio. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso los místicos dicen que no se puede hacer nada porque yo he de desidentificarme del yo, estoy reforzando el yo, y el yo es el que te hace sentir culpable. Entonces, tú no has elegido hacer este máster, tú no has elegido cambiar de hábitos, tú no has elegido comer más sano. Todas esas acciones, esas decisiones están sucediendo a través tuyo. Es imposible que por tu estructura de personalidad, la educación que recibiste, los hechos que surgieron en tu vida, cómo tú reaccionaste, lo que aprendiste de ellos, que en un momento dado, hostia, esta estructura, esta personalidad, apareciera el pensamiento, porque siempre empieza con un pensamiento, quiero mejorar mi forma de comer, y automáticamente eso te llevará a buscar en Google y encontrar un máster. Pero cuando uno hace autoobservación, cuando uno se observa conscientemente y hace autoindagación, se da cuenta de que es imposible que las cosas hubieran sido de forma diferente a como han sido, y es imposible que las cosas estén siendo de forma diferente y, por tanto, es imposible que las cosas sean diferentes a cómo van a seguir sucediendo a pesar de ti. ¿Qué es lo que cambia entonces cuando uno despierta? Que vas a seguir comiendo sano, que de repente tendrás una recaída, que de repente vas a sentirte culpable, que de repente trascenderás la culpa, que de repente, quién sabe. Lo que cambia es que ya no estás identificada tanto con el ego, con el yo, y por tanto ya no te crees que tú eres la autora de lo que está sucediendo, y esto, paradójicamente, que el ego le da por todos lados, ahora mismo hay muchos egos que me están escuchando y se están poniendo a la defensiva, porque esto es la inanición del ego. El ego va muriendo de inanición, dejas de alimentarlo, dejas de fortalecerlo, dejas de darle poder, a pesar de que ese ego se ha espiritualizado, con nutrición consciente, da igual, el ego sigue estando ahí, el yo sigue estando ahí. Entonces, simplemente, a través de esa autoconsciencia, esa autoobservación, esa autoindagación, si cosechamos culpa, por seguir otro ejemplo, es un indicador irrefutable de que el ego sigue estando presente en nuestro proceso de vida, lo cual, evidentemente, es totalmente natural y normal. Simplemente, la próxima vez que venga la culpa a visitarte, entiende que no podía ser de otra manera, porque estás en tu proceso de cambio, no solamente de hábitos alimentarios, sino de cambio de cosmovisión, de forma de relacionarte, de entenderte a ti misma, y el metajuego es, aparece la culpa, estoy en paz con la culpa, porque entiendo que es imposible que me sintiera de otra manera ahora. No intentes darle otra explicación, pero ¿cómo puede ser si estoy comiendo salón o no? Sonría la culpa, sonría el ego, y el ego dirá, ah, no me está reaccionando. Yo cuando le meto culpa en la ensalada, esta mujer se perturba, y la perturbación es el alimento del ego, y me hago más fuerte. Y el ego dirá, hostia, no me está funcionando. Entonces, ay, se debilitará, se hará un poquito más débil, la desidentificación será un poco mayor. No luchéis contra nada de lo que sucede, no pongáis resistencia, o dicho de otra manera, aceptarlo todo, pero no depende de ti. Habrá momentos que te sorprenderás, y tendrá la culpa, y surgirá una aceptación neutra, impersonal, no es yo estoy aceptando que me siento culpable, fíjate, el yo está ahí otra vez. No, no, la aceptación surgirá, y eso irá debilitando el ego. A mí qué me pasa cuando me estoy rebañando con la cuchara, el bote de Nutella, cuando me he prometido a mí mismo que no lo volvería a hacer, y aparece la culpa, y tal y cual. O sea, lo que me está pasando es que he soltado por completo que este proceso depende de mí, y paradójicamente, cada vez estoy menos egocentrado, y por tanto, cada vez también mi cuerpo me pide de forma natural y orgánica alimentación saludable, pero cada vez están cayendo emociones intensas, desagradables, como la culpa, porque el ego se está debilitando. En el pasado intenté vencer el azúcar refinado con el yo, pero me di cuenta de que eso me generaba muchísima tensión, y se manifestaba en forma de culpa. Con lo cual, al final, ¿qué nos dicen los sabios? ¿Estamos forzando nuestro cambio de hábitos por una cuestión moral? ¿Yo debería comer sano? Cuando en realidad, igual lo que necesitas ahora, pues no está tan alineado con ese ideal, ¿sabes lo que te quiero decir o no? Porque, ¿por qué entonces nos autoboycoteamos tanto? Es acojonante. Por la mañana dices, no voy a tomar azúcar refinado, y a media tarde te estás hinchando. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues hemos de ir a la raíz. ¿Quién está orquestrando nuestro cambio de hábitos? Esto es un poco lo que me viene comentarte. No estás sola, estamos todos en este viajazo los que le estamos poniendo conciencia. El ego se va a estilizar, va a evolucionar, se va a sofisticar. Entonces, gracias a eso, nosotros evolucionamos en conciencia para vernoslas venir y a ver por dónde nos va a salir esta vez. Mucho ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!